Eso, como te decía antes, te lo has ganado tú. Manu, de verdad. No lo sé, Bertín. Esta situación yo la he vivido a lo largo de mi vida en el trabajo dos veces. Nada que ver con lo tuyo. Eso te lo has ganado tú. Y no es para que te beses, pero tienes mucha responsabilidad en todo lo que te está pasando y en las muestras de cariño que te hacen un día sí, otro también, tanta gente. No hace muchos días, hace poquito, que ya estamos con las revisiones, cada dos meses... Ah, ya estás en eso. Sí, yo creo que por eso nos da tanto pudor a los que nos estamos curando decir yo me he curado esta cosa de la culpa, de a ver si te va a castigar el Señor. Ustedes me entienden. Como hasta los cinco años no te dan el alta, pues claro, a mí me da mucha cosa decir me he curado o me estoy curando, pero ya han quitado todo lo que tenían que quitar mis valores tumorales, todo está a cero, todo está limpio y ahora cada dos meses hay que hacer revisión. Por si queda alguna cosita, quitarla rápido, ¿no? El otro día yo entraba a hacerme un tag y allí te tumban, te pinchan, te ponen, tú eres allí el paciente y ves a los profesionales hacer lo suyo. Se viene para mí emocionada una de las chavalas, era muy joven que estaba allí, y me dice, Manu, ¿te puedo decir una cosa? Muchas gracias por lo que haces. Y yo decía, pero yo qué, si yo no he hecho nada, yo soltago otro pamplino para que ustedes os ríais un ratito. Ella me iba a dar las gracias a mí, si era ella la que estaba allí al pie del cañón. Y entonces era como, de verdad, era ella la que tenía que estar agradeciéndome a mí. Yo decía, y lo digo de verdad, yo no he hecho absolutamente nada, lo nuestro es otra cosa. Hacer, hacer, aquellas personas que están allí es espectacular cómo te cambia todo. Y cómo no ves, no es que Lorena haya estado al lado mía, o mis padres hayan estado al lado mía, o Rafa haya estado al lado mía. Es que yo la veía a ella al lado mía sin soplar ni una vez, sin un uf, sin un vallatela. Acababa de parir, estaba ya también teniendo su posparto, todavía ya tenía que recuperarse física y mentalmente. Ahí era la nueva situación, con una niña de día, con Manuel por la casa, que bueno, pues que acababa de ser hermano mayor, con sus celillos y sus cosas. Lo ha llevado genial, pero bueno, era una nueva situación. No es que estén, es que han estado, habéis estado, por eso lo digo también al público, sin un uf, sin un vallatela, sin decir qué cansado es esto, esto cuándo se termina. A mí me van a faltar vidas para daros la gracia. Es muy guay eso. Hay una cosa que aprovecho para decirla, que a mí siempre me ha chocado, cuando te oigo hablar a ti así, de este tema así abiertamente y normalmente, porque al fin y al cabo, esto es una cosa normal, habitual, lamentablemente cotidiana, entre muchísimos, todos los que estamos aquí, probablemente el 80% habremos vivido... Ese ha sido el motivo de estar hoy aquí, Mertín, contarlo con normalidad porque... Porque esto lo hemos vivido todos, cercanos, de personas que queremos o nosotros mismos. ¿Por qué no se dice? Siempre que se habla del cáncer, se habla de... ha muerto de una larga enfermedad, pero ¿por qué no se dice de cáncer? ¿Qué problema hay con esta palabra? No lo entiendo. Que da miedo, que da susto. Pero antes, yo comprendo que antes sí, pero si tú hablas con tu oncóloga, pregúntale el porcentaje de cura que hay hoy en día de los cánceres. Fue lo primero que me dijo. Me dijo, tenemos que aprender esto. Cáncer no es sinónimo de muerte. Cáncer es una enfermedad que se cura, que se trata, que como todas las enfermedades, hay veces que se llega a tiempo y otras veces que no, pero tenemos que dejar de pensar que cáncer es sinónimo de muerte. Igual que cuando veamos a alguien calvo y hinchado y deforme porque está con la quimio, no es sinónimo de que se está muriendo, es sinónimo de que gracias a la ciencia se está curando. Sabiendo lo agradecidos que estáis los dos a la seguridad social, a la salud pública. Nos lo dijeron que hay hoy en Ester. Nosotros preguntamos, ¿dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Claro. Y me dijeron, mira, podéis si queréis ir a Houston, Cincinnati o Australia. No hay ni una máquina en ningún sitio del mundo que no la tengamos en nuestra seguridad social. No hay ningún profesional y me dijo, podéis dar la vuelta que queráis como se os complique, vais a terminar aquí. Claro. ¿Por qué no lo hacemos aquí desde el principio? Y amén, dicho y hecho. Pero bueno, yo, a ver, yo te he pasado ya hace mucho tiempo con mi accidente y este verano, que tampoco se sabe mucho, pero yo este verano me he comido una buena, todavía restos de hace 15 años y lo mismo, me han salvado la seguridad social y me han cambiado la vida, además, literalmente. Pero bueno, estábiendo todo esto, tenemos una sorpresita para vosotros que yo sé que os va a hacer muchísima ilusión, así que vamos a dar paso a otro vídeo para que veáis cómo se os quiere. Hola, Manu. Hola, Manu. Hola, Manu. Nos alegramos un montón de poder verte al otro lado de la pantalla. Y aquí estoy, de verdad, de corazón, para darte las gracias por dos cosas. Primero, por el momento de quitar la apa, en el que más me he reído de toda mi vida. Y segundo, por ayudarme a cumplir el objetivo de paso, pasillo para arriba, pasillo para abajo. ¿Quién te iba a decir a ti que el simple hecho de ponerte de pie iba a costar tanto trabajo en algún momento de tu vida? Nos alegramos haber podido formar parte de tu recuperación, aunque algunas veces te hayamos hecho un poquito de daño con alguna aguja o algo. Pero bueno, para eso estamos aquí las sargentos, para ayudarte, para darte el empujón. Y bien que te levantaste y bien que has seguido para adelante con esa fuerza que estás demostrando, con ayuda de tu familia, pero sobre todo con ese coraje que tienes. Destacaría tu actitud positiva y tu humildad. Decirte que ha sido un placer cuidarte porque tanto tu familia como tú nos lo habéis puesto muy fácil. Esta voz no es que venga de un concierto ni de gritar muchos goles. Y como me dijo el arrebato, lo único malo que tiene es que es vético. Nos alegramos un montón de tu recuperación. Ha sido un ejemplo en esta lucha tan grande que has tenido que no ha sido fácil. Te deseo lo mejor de corazón a ti y a los tuyos porque es que soy un encanto. Me alegro mucho que hayas salido adelante con esa fuerza que tienes y nos has demostrado a todos. Enhorabuena porque de verdad que tiene muchísimo mérito. El mundo es de los valientes que tú eres uno de ellos. Ojalá que la vida nos regale mucha vida tanto a ti como a tu familia como a nosotros. Esperamos que esta experiencia que desgraciadamente te ha tocado vivir que puedas utilizarla para ayudar a muchas otras personas y con tus consejos y transmitiéndole toda tu energía positiva que tienes un montón. Te lo mereces, Manu, y aquí estamos para lo que te haga falta, ¿vale? Cuenta con nosotros, el equipo de urología. Que me ha encantado conoceros y que de aquí en adelante todo fuera ya de aquí. Si nos vemos en la calle, mejor, mejor, mejor. Nos vemos en los conciertos. Que te vayas muy bien de corazón. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Adiós. ¿Qué gente más buena, macho? ¿Qué gente más buena? Estas personas que acaban de ver pues son las que vienen a las cuatro de la mañana a ponerte morfina porque el dolor no te... no te es llevadero. Son las que vienen a alabarte, a curarte, a decirte que hay que seguir para adelante, a cuando crees que no tienes fuerza enseñarte a andar otra vez, enseñarte a respirar otra vez sin oxígeno y sin ayuda. Lo único bueno que a lo mejor en Houston sería más difícil encontrarme porque la mitad eran sevillistas todas. Entonces, igual en Houston eso me lo ahorraba pero mira, hasta así allí nos hemos peleado y hemos gastado guasa de buen rollo y nos hemos conocido. Te vas con la sensación de que dejan un poquito de parte de ti allí te vas queriéndolo de verdad. No sé a ellos pero a los que estamos desde el lado de los pacientes no se nos olvidan sus caras, sus nombres ni sus manos en la vida. Esas son las personas que te tienen entre algodones y tú te vas y entra otra y esa persona se va y entra otra y otra y otra y lo que para ti es un mundo en una semana en un mes o en cinco meses o en un año para ellos es su día a día para ellos es su vida y hoy espero también haber conseguido gracias a ustedes que se emocionen todos esos pacientes que han tenido la suerte de estar en las manos de todas estas grandes y estos grandes que hoy hemos visto un poquito. De las gracias. un aplauso que va para ellos la verdad gracias. 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 Gracias.